Esta es una nueva emisión de TVC4 de Noticias, el informativo diario de Comarca TV, comprometido con la verdad. Estas son las novedades. ONU pide una tregua inmediata en Ciudad Ucraniana de Mariupol para evacuar civiles. Las armas de fuego fueron primera causa de muerte entre niños y adolescentes en Estados Unidos en 2020. Esposa de Assange pide al gobierno británico bloquear su extradición a Estados Unidos. Cheruti El gasoducto Néstor Kirchner va a permitir que la Argentina recupere la soberanía energética. El presidente recorrió una obra de saneamiento en Moreno. La Cámara de Diputados retoma la actividad tras acuerdo entre los bloques por las comisiones. Con pocos tractores, consignas políticas contra el gobierno y poca gente, los ruralistas protestaron en Plaza de Mayo. Kicillof se reunió con representantes de SinoTrams. Kicillof encabezó el cierre del Congreso Provincial de Salud. Corremos por la Gran Malvina, por Isidoro Aramburo. En un emotivo acto, entregaron a Tecardo Esteban documentos apropiados en la Guerra de Malvinas. Tiempo de descuento para el inicio del evento librero más esperado del país. La cultura argentina se abre al mundo con una nueva edición del MICA que tendrá lugar en el CSK. Efemerides, 25 de abril. El coordinador de la ONU para la ayuda humanitaria en Ucrania pidió una tregua inmediata en Mariupol para permitir la evacuación de civiles que siguen atrapados en esta ciudad portuaria, controlada casi en su totalidad por el ejército ruso. Necesitamos una pausa en los combates ahora mismo para salvar vidas. Cuantos más esperemos, más vidas estarán amenazadas. Se les debe permitir evacuar ya, hoy mismo. Mañana será demasiado tarde. Dijo Amin Awad en un comunicado. Ayer, en un nuevo intento de evacuar a civiles de la sureña ciudad de la provincia de Donetsk, terminó en fracaso, según dijo la viceprimera ministra ucraniana Irina Bereshchuk. Las armas de fuego fueron en 2020 la primera causa de muerte en niños y adolescentes de los Estados Unidos. Superando por primera vez a los accidentes de tránsito, reveló un estudio de la Universidad de Michigan, informaron medios estadounidenses. El estudio se realizó con datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y se publicó la semana pasada en el New England Journal of Medicine. Una conocida revista médica informó la cadena de noticias ABC. Los investigadores dijeron que 45.222 estadounidenses murieron por disparos de armas de fuego en 2020, entre ellos unos 4.300 menores de 19 años. Estela Assange, esposa del fundador de Wikileaks, Julian Assange, pidió al gobierno británico no firmar el decreto de extradición a Estados Unidos, considerando que su destino depende de una decisión política y que tendrá repercusiones para toda Europa. La justicia británica dio oficialmente luz verde a la entrega del australiano de 50 años a la justicia estadounidense, pero corresponde a la ministra del Interior, Priti Patel, firmar el decreto de extradición. La portavoz de presidencia, Gabriela Cheruti, afirmó que la construcción del gasoducto presidente Néstor Kirchner, cuya puesta en marcha encabezó el presidente Alberto Fernández en el yacimiento Loma Campana de Vaca Muerta, será la obra más importante que se va a realizar en las últimas décadas, porque va a permitir que la Argentina recupere la soberanía energética. El presidente Alberto Fernández recorrió en el municipio bonaerense de Moreno la obra de saneamiento de la cuenca del Arroyo Los Perros, que colaborará en resolver el problema histórico de inundaciones en la zona. El mandatario, que asistió, acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Cato Podés, y la intendenta local, Mariel Fernández, visitó al obrador del proyecto, que demandará una inversión de 632 millones de pesos, y beneficiará a 300.000 personas. La Cámara de Diputados conformará esta semana varias comisiones, luego del acuerdo al que arribaron la mayoría de las fuerzas políticas en los últimos días, y que comenzará a formalizarse a partir del miércoles. Esta definición fue confirmada en las últimas horas por el propio titular del cuerpo legislativo, Sergio Mas, quien aseguró que terminó una etapa de debate, y viene el tiempo de dedicarnos a las leyes que promuevan la inversión y el empleo, al hacer referencia a la continuidad de la actividad parlamentaria de la Cámara Baja. Si bien desde la apertura de sesiones parlamentarias el primero de marzo, los jefes de los principales bloques comenzarán a trabajar en acuerdos para conformar las 45 comisiones que integran el cuerpo, las diferencias internas del oficialismo, como así también la fragmentación de la oposición de Juntos por el Cambio, y su división en 10 bloques, dilató esa definición. Ruralistas de distintas localidades se movilizaron este sábado en escasos tractores y muchos autos hacia la Plaza de Mayo, con apoyo de un sector de la oposición, en una marcha convocada a través de las redes sociales con la etiqueta 23A, al que también se le sumaron dirigentes de Juntos por el Cambio, con consignas políticas en defensa de la República y la justicia independiente. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes en Casa de Gobierno una reunión de trabajo con representantes de SinoTrans, una de las compañías de transporte más importantes de China, con el objetivo de analizar proyectos de logística e infraestructura que faciliten el desarrollo de los puertos públicos bonaerenses. El gobernador Axel Kicillof encabezó junto al ministro Nicolás Kreplak el cierre del Congreso Provincial de Salud hacia un sistema integrado de salud, evento que reunió a trabajadores y autoridades sanitarias nacionales, provinciales y municipales. Fue en la sede del NH, Gran Hotel Provincial de la Ciudad de Mar del Plata, con la participación del diputado nacional Daniel Golián, la Subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales de En Salud, Alexia Navarro, y el titular de la unidad coordinadora del Consejo de Salud Provincial, Juan Martín Echeverria. Importantísimo, la verdad que el Consejo Provincial de Salud había estado abandonado y volver a los encuentros de... que no solo es del Consejo estrictamente, sino que se ha hecho un gran encuentro del sector con más de 12.000 inscriptos, con más de 8.000 presentes. La verdad que es una movilización inmensa que no se ve otra cosa que mostrar. Primero, que lo que se ha hecho en términos de respuesta a la pandemia, fue un esfuerzo colectivo, un esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras de la provincia y, sobre todo, con vocación de transformar. Con vocación de transformar un sistema de salud que fue durante mucho tiempo agredido, desfinanciado, abandonado, y que eso tuvo como resultado profunda desigualdad. Y eso, la verdad, es que es inadmisible para un gobierno como el nuestro, que ha venido precisamente a gobernar para todos y todas. ¿Cómo no irse entusiasmado cuando tanta gente, después de cuatro días de incansable trabajo, está acá con estas ganas y con esta felicidad? Y, bueno, juntarse, compartir experiencias, compartir proyectos, es lo que va articulando esa capacidad de transformación. Eso era lo que decíamos y creo que a nosotros, por delante, nos queda estar a la altura de esto. La jornada se trataba sobre la constitución de un sistema integrado de salud. Y las perspectivas son todas, de la salud mental, la atención primaria de la salud, el trabajo comunitario, el trabajo de prevención, de promoción, la investigación científica. La verdad que fue un trabajo enorme esta gran cantidad de trabajadores y trabajadores de salud. Lo que mostraron, sobre todo, es un enorme orgullo por lo que hacen. Una capacidad de trabajo extraordinaria y planificar el proceso de trabajo que viene por delante, que tiene que ver con la integración de un sistema de salud. Así que nosotros estamos tremendamente orgullosos de tener un gobernador que nos acompaña para estar acá, delante de todos los trabajadores y trabajadoras. Y explicarnos también cuál es la perspectiva de un gobierno que piensa que la salud es un derecho y que es el derecho de conquistarlo, que conquistan los trabajadores, que son los que estuvieron acá participando estos días, pero que son una parte de un sistema enorme de miles y miles de trabajadoras que quieren conseguir el derecho a la salud para todo su pueblo. Corremos por la Gran Malvina, por Isidoro Aramburo. Buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Isidoro Aramburú. Hace 40 años que resido aquí en la ciudad de Ushuaia, provincia de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. He sido invitado muy amablemente por mi querida amiga Alicia Ispurú a enviarles estas palabras vinculadas a la maratón que corrimos este año, el día 16 de abril. En esta oportunidad llamada Corremos por la Gran Malvina. Es una carrera tradicional aquí en nuestra ciudad, en la capital de las Islas Malvinas, a la vera del canal Conachaga, mal llamado por los anglófilos Canal Bigl, que justamente nos reúne a los corredores, a los ciudadanos que nos gusta correr por nuestra ciudad, nuestra bella ciudad, entre montañas y lagos y también con la participación de los excombatientes de Malvinas asociados aquí en nuestra ciudad. Es una carrera muy tradicional porque participan muchos corredores, inclusive familias, porque hay también un recorrido pequeño para los niños, para los ancianos, para las personas con discapacidad, una carrera recreativa y la competitiva donde participamos el resto. Así que es una tradición muy vieja de nuestra ciudad y que tiende justamente a contribuir, a redoblar nuestro esfuerzo por no olvidar la causa de Malvinas, para recordarle a nuestros niños, a nuestros menores, que es una consigna nacional de hace casi 200 años y que generación tras generación debemos ir pasando como posta para que un día vuelva a aflamar en esa parte del territorio y redento nacional en el pabellón nacional, con la característica especial de que aquí somos una provincia que justamente tiene parte de su territorio usurpado porque el límite de la provincia de la Tierra del Fuego coincide con el límite nacional y las Islas Malvinas son parte de nuestra provincia, fueguinas y argentinas. Por otro lado, quería comentarles que en breve también el 26 de abril se conmemora la fecha de la sanción de la ley que provincializó la Tierra del Fuego con su actual jurisdicción, la llamada en aquel entonces provincia grande de la Tierra del Fuego porque justamente en contraposición a lo que proponía el oficialismo allá por el año 83, 84 y 85 que era la provincia pequeña solamente la de la isla grande de Tierra del Fuego logró imponerse aquel proyecto en el cual militamos muchos de nosotros aquí en nuestra provincia que fue el de la provincia grande. 40 años después de la guerra el director del Museo Malvinas y excombatiente Edgardo Esteban recibió sus documentos personales sustraídos al momento de la rendición de las tropas argentinas en el marco de un emotivo acto en el Palacio San Martín donde se destacó la persistencia para lograr este hito reparatorio y la esperanza de que sirva como antecedente para casos similares. Estamos no ante la pérdida de un documento estamos ante una apropiación ilegítima que se ha hecho en contravención de la normativa internacional y por lo tanto tiene una enorme relevancia sin lugar a dudas para Edgardo Esteban como excombatiente es un hecho fundamental de reencuentro con un elemento identitario como es el documento pero también aporta fotos que serán de otros soldados argentinos que esperamos que puedan ser localizados para que sean entregadas oportunamente es un paso muy importante que valoramos desde la Secretaría de Malvinas Antártida Atlántico Sur y valoramos enormemente desde la Cancillería y desde el Gobierno Argentino. Es armar un ropecabezas que tardó 40 años porque cuando recibí la noticia en octubre del 2020 fue llevar a dónde en qué momento después uno reconstruye ese relato o esa memoria de ese instante que fue en el amanecer el 16 de junio cuando subí al barco británico Canberra como prisionero de guerra que me sacan mis pertenencias y que se haya hecho una piratería que se haya hecho un botín de guerra y que se comercialice mi identidad me parecía algo muy injusto por ahí uno perseverante que en su momento parecía una utopía imposible que lo pueda tener nuevamente en mis manos bueno ese camino de lucha que hicimos a través de lo que fue la justicia y a través del reclamo de lo que es justicia también marca un precedente cierro una etapa mía importante porque es mi identidad pero también abre un camino de esperanza para aquellos que quieran recuperar sus pertenencias y es parte de esa lucha chiquita día a día como un granito de arena de lo que significa la palabra soberanía soñando en la recuperación de nuestras islas y ojalá pueda volver con esta cédula militar en algún momento de nuestras islas Malvinas para mí fue en lo personal lo importante porque soy amigo personal de Eduardo esas son esas casualidades que nos da la vida y como aumentar acá en esta profesión de diplomático de embajador uno nunca tiene la oportunidad de digamos ver el fruto concreto en una persona de tu trabajo haberla encontrado fue como muy sorpresivo porque él era Edgardo Esteban era el director ya del museo y haberla encontrado fue muy emocionante en un remate de Ebay yo tengo unas alertas sobre Militaria Argentina Militaria son todos los objetos que tuvieron que ver con la guerra de Malvinas y me llegó la alerta de que había un documento de un soldado entré a la página de Ebay a mi cuenta y ahí la encontré y la verdad es que me me asusté al principio porque yo había tenido la experiencia de un casco de un soldado argentino que tenía el nombre del soldado y que se terminó rematando por 11.500 libras subió el precio terriblemente el coleccionista cuando lo empezamos a contactar y mi miedo era que pasara lo mismo con la cédula dos años de trabajo intenso en Londres hicieron que hoy pueda estar acá la cédula Con la promesa de un esperado reencuentro presencial tras dos años de ausencia y una propuesta no virtual de preeminencia nacional incluso regional ante una pandemia que flexibiliza sus exigencias pero que continúa modificando el pulso de los grandes eventos internacionales la Feria del Libro de Buenos Aires se prepara para desplegar su tradicional potencia cultural y lectora a partir del jueves en la rural a menos de cuatro días de que la Feria del Libro abra sus puertas al público general libreros editores representantes de universidades provincias y países de todo el mundo apuran los preparativos de sus stands para lo que será un esperadísimo recomienzo un ansiado volver a encontrarse en la presencia por los pasillos del tradicional predio porteño cuando tras el discurso inaugural del escritor Guillermo Sacomano en la noche del jueves próximo se corte la cinta que da inicio al mayor evento librero de la región la edición presencial 2022 del mercado de industrias culturales argentinas MICA una política pública que busca potenciar la producción otorgar visibilidad y promover la comercialización de bienes y servicios de las industrias culturales fue presentada en la cúpula del centro cultural Kirchner con la presencia de los ministros de cultura Tristán Bauer y de desarrollo productivo Matías Culfas el presidente del Banco de la Nación Argentina Eduardo Hecker y la secretaria de desarrollo cultural Lucrecia Cardoso junto a representantes de organizaciones y asociaciones del sector Hoy hemos presentado el evento que se va a desarrollar del 19 al 21 de mayo que es muy importante el MICA el mercado de las industrias culturales argentinas es un programa que lleva 10 años en este ministerio pero que por la pandemia no lo pudimos llevar adelante en forma presencial si aprovechamos el tiempo para junto con ARSAT desarrollar una plataforma muy importante virtual donde hay cargados muchos proyectos trabajos de artistas por folios pero ahora estamos muy entusiasmados las industrias culturales argentinas tienen una centralidad absoluta en este proceso post pandemia las posibilidades de desarrollo de mercados locales pero también de mercados internacionales la apertura a las exportaciones por eso vamos a tener muchos visitantes de todo el mundo así que aquí en el centro cultural Kirchner estaremos desarrollando este evento que nos parece importantísimo la economía de la cultura hoy explica el 2,6% del valor agregado que se produce en nuestro país con respecto a otros sectores como la pesca explica un tercio del sector primario de la economía genera 310.000 puestos de trabajo de manera directa y se supone exponencialmente 3 triplica o 4 triplica de manera indirecta los servicios es un sector que está creciendo más que la media de la economía la remuneración en la cultura en el sector privado es un 40% promedio más alto que el empleo privado crece como decíamos antes más rápido que la economía que la media de la economía entonces es un gran dinamizador hoy por hoy no solo desde el punto de vista del consumo sino desde el punto de vista de la producción por otro lado tiene un potencial internacionalizador muy grande por eso el MICA el mercado intracultural que va a contar con más de 100 compradores de 23 países 300 compradores de la región y esperamos unos 3.000 productores de bienes y servicios culturales con la idea de generar un fuerte impacto en la internacionalización y esto es generar divisas porque cuando en marzo del 2020 irrumpe esta situación sanitaria obviamente por ejemplo el sector que represento de Teatro y Música ADET la Asociación de Empresarios y Empresarios de Teatro y Música vimos con mucha incertidumbre el futuro y en ese sentido tuvimos permanentemente una comunión muy fuerte a través del Ministerio de Cultura de Nación con los distintos organismos nacionales como para poder llegar hoy dos años después a volvamos a ver primera quincena de abril nos dio datos de público presencial en las artes escénicas impensados un año atrás o sea concretamente en todo el país en todo el país todas las giras nacionales y los teatros locales han experimentado un aumento en la presencialidad exactamente comparable a lo que ya era en 2019 o sea se recuperó el público con además perlita como por ejemplo Semana Santa en Mar del Plata récord histórico desde que se mide desde 1988 el récord histórico de público en la sala de espectáculo de Mar del Plata el MICA es muy importante porque es una actividad no solamente cultural sino también económica de agregación de valor de generación de puestos de trabajo y también en muchos casos de exportaciones el banco va a seguir aportando a principio de año se acercaron la gente del Ministerio de Cultura al banco y nosotros dijimos vamos a seguir trabajando en conjunto porque la verdad es una política pública como decía al principio que está dando muy buenos resultados vamos a seguir apoyando con créditos con créditos específicos para el sector y acompañando en todo lo que el banco puede hacer que es mucho y sin duda con un compromiso concreto y tangible El tiempo en la ciudad de Buenos Aires se presenta este lunes con tormentas fuertes a la madrugada y chaparrones durante la mañana la temperatura mínima será de 18 grados y máxima de 24 grados durante la tarde el cielo estará parcialmente nublado los vientos predominantes serán del sector norte durante la madrugada rotando al sur sudeste y este durante la mañana tarde y noche respectivamente para el día martes se espera cielo parcialmente nublado y mayormente nublado durante la mañana y la tarde presentándose tormentas aisladas durante la noche la temperatura mínima esperada será de 17 grados y máxima de 24 grados los vientos predominantes se presentarán del sector este y noreste por la mañana rotando al norte y noroeste por la tarde y noche en 1838 se instala el primer escuadrón de gendarmería nacional en aspectos inherentes a la seguridad de interior combate el delito y desarrolla actividades tendientes a eliminar los verdaderos factores del narcotráfico terrorismo crimen organizado alteraciones al orden público seguridad vial migraciones y aduana protección ambiental y sanidad vegetal y animal tiene como responsabilidad el control y vigilancia de fronteras custodia de objetivos estratégicos y su participación en la política exterior de la nación desarrolla actividades en misiones de paz y seguridad de naciones unidas seguridad de embajadas despliegue de enlaces cooperación transfronteriza y participación en el ámbito del marco sur en 1857 inauguran el primitivo teatro colón en la intersección de las actuales calles Rivadavia y Reconquista la capacidad del colón estaba calculada para 2.500 personas con 64 palcos 441 plateas 114 tertulias 240 cazuelas y 250 lunetas paraíso con una premier de gala de la ópera La Traviata de Giuseppe Verdi el edificio estaba ubicado en la esquina de las actualmente calles Rivadavia y Reconquista frente a la Plaza de Mayo En 1863 se comenzó a construir el ferrocarril central argentino para conectar las ciudades de Rosario y Córdoba El proyecto para unir ambas ciudades había comenzado en los años 1850 cuando justo José de Urquiza mandó a realizar un estudio completo del trazado de la línea ferroviaria En la actualidad se integra el ferrocarril Bartolomé Mitre conectado a las ciudades de Rosario Córdoba y Buenos Aires En 1940 en la ciudad estadounidense de Nueva York nace el actor guionista y director Al Pacino Alfredo James Pacino una de las grandes estrellas del cine de Hollywood quien actuó en 55 filmes a lo largo de una carrera de más de 5 décadas se destacó por su papel del policía Frank Serpico y por su interpretación del jefe masfioso Michel Corleone en el Padrino 2007 La Cámara Federal de Apelaciones de Buenos Aires declara la inconstitucionalidad de los indultos firmados en 1990 por el entonces presidente Carlos Mena en favor de condenados de crímenes de lesa humanidad de la dictadura cívico-militar entre ellos Jorge Videla Emilio Macera Orlando Agosti Roberto Viola Armando Lambruschini y Ramón Kams Se celebra el Día Mundial del Paludismo declarado por la Organización Mundial de la Salud en 2007 para promover la prevención y control de la enfermedad transmitida por mosquitos y también llamada malaria se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil instituido por la UNICEF para crear conciencia en la sociedad sobre la necesidad de erradicar todo tipo de violencia contra los niños y adolescentes de la UNICEF de la UNICEF Gracias por ver el video.